¿Qué tal si hoy vienes conmigo? Te prometo que esta es para ti, será una noche inolvidable. Y con excepción, él me dijo que estaría contigo en la cama el día de hoy. Excepción de ti, no me gustaría que nadie toque mi cama que no seas tú. El día en que estés libre de trabajo, te aconsejo de que salgas un minuto conmigo, quiero mostrarte algo. Y quiero decirte unas cosas. Gracias por protegerme durante tanto tiempo. Solo hago mi trabajo. ¿Eres mejor que... Blitz? ¿Qué estás insinuando? Nada. No puedo explicar bien lo que siento por ti ahora mismo. Desde hace tiempo que me estoy sintiendo así, quiero que seas solo mío. Alastor, ¿quieres que sea tuyo? Fue lo que dije en voz alta. Sabes, me has estado mirando, es verdad, por mucho tiempo. Así que, por favor, no te detengas de querer comerme con María Antonieta y sus pasteles. No te preocupes, esto será mejor y especial. Con solo un beso te haré un video. Yeah. No te preocupes. Badmit. Gracias por ver el video.